Diario de Chiapas punto com, todo en un mismo sitio, presenta Al cumplir ocho días de plantón en el parque central de la capital chiapaneca Campesinos desplazados del municipio de Luciano Carranza se manifestaron este viernes Frente al Congreso del Estado, demanda de que los diputados locales pues tomen cartas en el asunto E intervengan ante esta problemática La actividad Vázquez Vázquez, quien es vocero de los desplazados Dijo que ya al cumplir ocho días en plantón aquí en la plaza central Pues hasta el momento no han tenido ninguna respuesta a las autoridades Por lo que en este caso recurrieron al Congreso del Estado, así como a los diputados locales Para que puedan contar con el apoyo de estos En este sentido, pues el dirigente de los campesinos desplazados Responsabilizó de manera directa al líder comunero de nombre José Manuel Hernández Martínez Mejor conocido como Chema Razón Como el responsable directo de la muerte de tres de sus compañeros Y varias casas quemadas Hechos ocurridos en el municipio de Luciano Carranza Hace ya 48 días Chiapas a diario Silvano Bautista Escuchando a diario Cial Silvano Bautista Gracias.